Música 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 Y este lado Música Y este lado Música Ahora, los dos juntos Música 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 Y luego, pues ahí estabas y luego así pues empecé a ir a todas y así, y así, y así, y así, y así, y así, todas, y la más bonita de las favoritas. ¿Dónde? ¡Gracias! 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 Me habían castigado, y pues no tenía nada que hacer, y me puse a ver la tele, y cuando empecé a cambiar los canales, y pues vi el programa de la licuadora, y salió tu video, vi que alguien se agachó, pero no vi, y luego vi el video, y yo dije, oh, que salen. Y pues yo no sabía tu nombre, y me quedé viendo el video, pero mi hermana sí sabía tu nombre, y me dijo, ah, la escuela, y yo dije, sí, y luego pues ya te empecé a seguir en Twitter, y en Facebook, y fue cuando ya supe la presentación del 8 de julio, en... ¡Gracias! 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 Y bueno, pues, yo me llamaba... ... ¡Ruperto! ... Y ¿cuál se llamaba? Amor DE la Insertión... ... yo, 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 no me llamaba, eh... ¿eh...? ... Bueno, y aquí Juan le dijo que ya me llamaba Luper, los verdaderos Se llamaba Tabitha Bueno, se llamaba Tabitha Bueno, se llamaba Tabitha Ok, bueno Y... ¿Sami se llamaba? Coral Y bueno pues, nosotros llegamos en misiones así muy secretas y... 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 No, vamos a la persona que lo vuelve a Luz Anillo Y bueno pues, eh... Si, es de que nos hicimos mucho... ¿Qué fue tu parte favorita de hacer esa serie? Eh... Literalmente... Y... Eh... Pues, no sé... Pues, yo tenía que conocerte Muchas gracias Eres un gran amigo Muchas gracias Y... ¿Cuál es tu canción favorita? Mi qué? ¿Tu canción favorita? Salve Amigos ¿Eh? Eres mi primer amor Te quedo por tanto desesperado La ilusión De descubrir lo que he deseado Mi motor La vida en los armitados Eres mi primer amor El sueño que se está cumpliendo La ilusión Delegan a mis pensamientos Y serás Por más que pasas Por más que pasas Todo el tiempo Siempre tú Eternamente ¡Ven! 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 Oh, baby No encuentro la manera de decirte Y hace mucho tiempo atrás, en mi corazón ocupa su lugar por las noches Y el mundo en mi sueño siempre está, yo sí somos amigos pero busco algo más Que yo sea una simple amistad como quisiera Tengo que estar aquí a mi lado y decirte es que sin tu voz me pierdo en el devor Que poco a poco pierdo la razón, esta situación no se quiere explicar Yo ya no puedo más, te quiero besar a las caras mías Hice un comercial para la película que aquí se llama Valiente Brave, que en español se llama Inomable Inomable, lo tengo que decir en español en español Y sí, es de que básicamente hice todo en pantalla de verdad así que no tenía ni idea que hacer Fácilmente me decían, ok vas a ver ahí, ahí va a haber una tipo, una cosa especial que, ¿cómo? ¿Qué hacías? Así, y así, y así, y tenía que reaccionar a eso al mismo tiempo que la otra persona Cuando no había nada ahí, era nada más en la pantalla verde sin nada más atrás, sin nada Y bueno pues, fue algo interesante, nunca había tenido que ser hecho eso antes así que pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!